Bueno, estamos en La Cien, estamos en el Club del Moro, pasándola lindo, programa número uno de la radio, número uno. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¡Bien! Saludemos que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube y Facebook de La Cien. Los que quieran sumarse a YouTube, La Cien FM en YouTube o en todos los canales HD de La Cien o en el Facebook de La Cien. Estaba pensando qué lindos los videojuegos, los fichines, ¿se acuerdan? ¡Sí! ¡Qué bueno! Qué recuerdos hermosos, me trae de pibe. A mí me gustaba, no sé, el Kung Fu Master, Street Fighter me gustaba, chicos. Yo elegí jugar con Blanca, ¿viste? Que era ese gigante brasileño. Ah, el de Brasil, era verde. El de Brasil, sí. Sí, me acuerdo. A ver, que cada uno me cuente, si ustedes vivieran dentro de un videojuego, ¿cuál sería la habilidad, el poder que les gustaría tener? A mí me gustaría, por ejemplo, ver el futuro. Porque con eso me puedo adelantar a la jugada, ¿viste? Claro, claro. Y a mí me gustaría, ¿sabes qué? Leer los pensamientos de los otros jugadores. Estaría bueno, sí. ¿Y le gustaría ser el personaje bueno o el villano? Ay, yo villana, Santi, es más divertido. Total. Bueno, entonces yo voy con el bueno. A mí me gustaría poder volar y tirar 7000 patadas una detrás de otra. Aparte no se cansaban nunca unos fenómenos. Bueno, hablando de vidas y videojuegos, te invitamos a conocer la vida de Oscar, que es el protagonista de la nueva serie original de Flow, Gamer. Es espectacular, sí. Un crack jugando en la época de los ciber y hoy se reencuentra con el mundo de los eSports. Y además de demostrar que la pasión por los videojuegos no se acaba jamás, te vas a encontrar con amor, comedia y una historia que es muy entretenida. Así que ya sabés, mirá Gamer en Flow. Aparte lo bueno es que podés ver la serie completa cuando y donde quieras y la encontrás solamente en Flow. Muy piola Flow, la ves cuando querés. Aguante Flow y mirá y chequea Gamer. Espectacular. 8 de la mañana, 10 minutos. Qué lindos los videojuegos. Qué lindos los flippers también. Y te digo, siendo la mala, Villana Gersio en lugar de... Villana Gersio. Ah, me encanta.